No, no me van a parar Esta rumbita se la debo al de ayer Que salió conmigo a caminar Y no abandono en el camino porque sí Porque en la vida la gente viene y va No quiero ser profeta yo de tristeza Con mi canto quiero hoy celebrar Con todos mis buenos amigos Porque no hacemos algo interesante Que la muerte se aleja al instante Los caminos se abren al sol Porque no hacemos algo interesante Que la muerte se aleja al instante Los caminos se abren al sol Música